¡Hola amigos! Bienvenidos al canal de Mali y Emita. El día de hoy nos vamos a divertir demasiado porque vamos a pasar 24 horas en el infrables. Dulce amigos, este primero de diciembre a las 4 y media ya es nuestro show en vivo. Y estamos muy emocionadas porque ya están los boletos a la venta. Los precios están súper accesibles. Para más información visita nuestro Facebook que es Gaby Gilda Dulce Fiesta. ¡Nos esperamos Dulce amigos! ¡Checo Mali! ¡Mali! ¡Mali! ¡Yo soy Mali! ¡Checo Mali! ¡Mali! ¡Mali! ¡Soy Emita! ¡Soy Emita! ¡La más bonita! ¡Soy Emita! ¡Soy Emita! ¡La más... Pero lo más importante es cumplir con tu escuela. Voy a hacer la tarea, ¿sí? ¡Ok, muy bien prima! ¡Soy Emita! ¡Soy Emita! ¡Soy Emita! ¡La más bonita! ¡Soy Emita! ¡Soy Emita! Más de lo que ella hace la tarea, yo voy a brincar, a divertirme. ¡Upsi! ¡Checo Mali! ¡Mali! ¡Mali! ¡Que viva el marido! ¡Checo Mali! ¡Ay! ¡Te distece con una mano! ¡Ay! 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 ¡Ema! ¡Estás bien! ¡Ay! ¡Me resale! ¡Pero ya voy a hacer la tarea! ¡Está bien! ¡Me voy a comer esta barrita para tener energía! ¡Ema! ¡Emita! 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 ¡La estoy hablando! ¡Soy yo! ¡Emita! 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 ¡Emita ¿Vas a portar bien? Yo siempre me porto. Bueno, sí me voy a dormir. ¡Tantanme la palabra! Amigos, mi prima Emma ya se quedó dormida. Es momento de usar mis poderes y hacer una travesura. El día de hoy no he hecho travesuras, me he portado súper bien. Una, dos, tres. Tengo los ingredientes necesarios para hacer una muy divertida travesura. Vengan, vengan, acompáñenme. Voy a poner tantita crema y ella solita se va a manchar. ¡Upsi! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasó? ¡Ay, fue una travesura de Mali! ¡Esto huele bien rico! ¡Qué cabiecito, Mali! ¡Upsi! Era para que te divirtieras un ratito. ¡Ja, ja, ja! Una dulce sirena mágica. Una dulce sirena única. ¡Una dulce sirena especial! ¡Una dulce sirena en el fondo del mar! ¡Una dulce sirena mágica! ¡Una dulce sirena única! ¡Una dulce sirena especial! ¡Una dulce sirena en el fondo del mar! Muchas gracias Estrella de Mar Por cumplir nuestro sueño de ser dulces sirenas Las dulces sirenas tenían fiesta en el mar Y sus amigos no podían faltar Primero llegó el cangrejo Con su amigo el pulpo y el melo Y por fin llegó el delfín Y al final el caballito de mar Pero de pronto entró el tiburón Te recordas que el sueño es rápido Yo voy a ganar Yo voy a ganar Yo, tus marcas, tu y tu, fuera ¿Qué? No No Me voy a matar, 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 no, yo primero. ¡Mamá por acá! Prima, te caíste bien chistoso. ¡Yo no me vi! No te preocupes, con mis poderes te voy a poner la escena. Niña, ¿por qué te estás riendo si te caíste súper chistoso? Porque hay que reírnos de lo que nos pase y las veces que me caigo, me voy a levantar. Ustedes están bien, levantense. Y los invitamos a que se suscriban a nuestro canal y también que le den like a este video si les gustó y compartanlo, ¿verdad? Sí, y que no olviden activar la campanita. Amigos, y también queremos hacer lo que ustedes nos pidan, así es que abajo de este video escriban aquí sus comentarios y recuerden que vamos a estar en el evento de Gaby Gilda el domingo 1 de diciembre a las 4.30. Si quieren conocer a la más hermosa, compren ya sus boletos. Aquí les voy a dejar el WhatsApp y el Facebook donde los pueden conseguir. ¡Yo también voy a ir! ¡Ahí los esperamos! ¡Adiós, amigos! ¡Llego Mali! ¡Mali, Mali! ¡Yo soy Mali! ¡Llego Mali! ¡Dulci, amigos! Este 1 de diciembre a las 4.30 ya es nuestro show en vivo. Y estamos muy emocionadas porque ya están los boletos a la venta. Los precios están súper accesibles. Para más información visita nuestro Facebook que es Gaby Gilda Dulci Fiesta. ¡Los esperamos, Dulci, amigos!